continuamos señoras y señores vamos con Pisces amigas y amigos del signo de Pisces deseándole mucha, mucha buena vibra mucha prosperidad, mucho éxito veamos que dicen los astros el universo te invito para que te inscribas en el curso de numerología tarot para que lo puedas disfrutar al máximo veamos numerología vas a conocer una persona con quien vas a comenzar una nueva etapa en tu vida numerología dos alguien te va a ayudar a nivel espiritual numerología tres vas a hacer un sueño realidad tienes algo en mente que lo vas a cumplir numerología cuatro a ti te van a culpar de algo que tú no tienes nada que ver dime con quien andas y te diré quien eres numerología cinco alguien quiere como acercarse a ti quiere como que buscar la manera de conectar contigo alguien quiere como acercarse a ti conocerte indagar sobre tu vida numerología seis alguien te hace pasar una pena una vergüenza o alguien te hace pasar una pena un bochorno mucho cuidado numerología siete vas a tener como una especie de perturbación de tipo espiritual vas a tener como una especie de intranquilidad espiritual numerología ocho numerología ocho alguien va a llegar a la puerta de tu casa y se va a convertir en alguien que va a sanar tus heridas emocionales va a salvar tus heridas emocionales y numerología nueve alguien con quien tú compartes alguien con quien tú disfrutas alguien con quien tú te reúnes en el futuro juntos van a hacer un gran negocio juntos van a hacer un gran negocio juntos harán un gran negocio primer decanato del signo de Pisces bastos copas bastos copas dice aquí tú tienes que tener cuidado en la calle tú tienes que tener cuidado en la calle hay alguien que se confunde contigo y podría intentar hacerte hacerte un mal por equivocación alguien pueda cometer un error por equivocación tienes que aprender a tomar una decisión el universo te está dando señales el universo te está dando señales para que tomes el mejor camino en tu vida veo que vas a cambiar muebles en tu casa vas a cambiar muebles en tu oficina vas a transformar los ambientes interiores de tu casa vas a transformar los ambientes interiores de tu hogar hay una fuerza espiritual que te está protegiendo quiere llevarte por el buen camino el camino hacia el éxito el camino hacia la grandeza préstale mucha atención hay un ancestro tuyo que te va a ayudar a salir de tu zona de confort y te va a ayudar a que tú consigas cosas nuevas cosas productivas veo que evita discusión evita malos entendidos porque tú eres una persona de luz tú eres una persona maravillosa primer decanato del signo de Pisces a ti se te va a cumplir un deseo hay un deseo que tú quieres que se te cumpla es algo que es para ti es algo que tiene que ver contigo o es algo que tiene que ver con un hijo una hija o con tu papá o con tu mamá es árbol generacional de primera línea padres hijos entonces hay un milagro que va a suceder en tu vida tú has estado esperando para montar un negocio tú has estado esperando para montar una negociación y yo siento que los caminos se te van a abrir de tal manera que vas a hacer un negocio que te va a generar mucha pero mucha prosperidad es un negocio que te va a generar mucha pero mucha tranquilidad veo que hay una hay una persona hay una persona que quiere ayudarte para que logres este gran proyecto de vida segundo decanato del signo de Pisces cuidado usted amiga que vayas a meter unos papeles en un lugar y la persona a quien tú le des los papeles te lo extravía te extravía los papeles o extravía los documentos vas a pararte al frente de un espejo y vas a anotar algo que no es normal y decides sacar este espejo botar este espejo sacar ese espejo de tu casa tú vas a recibir una llamada importante donde a ti te van a aprobar un crédito te van a aprobar un dinero o te lo aprobaron sorprendentemente va a llegar una persona que tiene un nombre que empieza por C por L por T es de signo Pisces de signo Cáncer esta persona va a hacerte una propuesta de negocios va a hacerte una propuesta de negocios y esta persona va a permitirte a ti un cambio de vida total vas a hacer un negocio con esta persona que definitivamente va a ser como si hubiese sido un ángel que llegaría del cielo te va a levantar el ánimo te va a dar fuerzas ante la adversidad a ti en la tarde más o menos siete ocho de la noche vas a tener una reunión con dos personas una reunión con dos personas y esa reunión tiene que ver un asunto de dinero que tú vas a recibir o por un bien o por una herencia terrestre de canato un milagro va a suceder y se te va a cumplir el deseo que tienes en mente el deseo que tú tienes en mente se te va a cumplir vas a sentir que alguien te va a ayudar a levantarte sin pedirte y sin exigirte nada te vas a sentir emocionalmente productivo productiva vas a cerrar ciclos con alguien que en el pasado no fue nada especial tú te vas a preparar para emprender un nuevo reto vas a empezar a emprender un nuevo reto con una persona cuyo nombre empieza por C Clara Carolina Carmen Celeste esta persona va a ser alguien con quien tú vas a hacer una negociación que te va a traer bienestar tú vas a hacer una invocación a un santo protector a tu ángel de la guarda a tus ancestros para que te liberen de una de una dificultad te libera de las cargas pídele al todopoderoso primero que todo esa cruz que tú llevas encima no es tuya alguien está viendo que a ti te va a ir bien alguien está viendo que a ti te va a ir superior te va a ir excelentemente bien que vas a ganar dinero que vas a tener dinero esta persona va a llegar a tu vida porque quiere pedirte quiere que tú le des quiere que tú le entregues tú te vas a hacer un baño con miel con miel ramas de canela le vas a agregar clavos dulce le vas a agregar flores amarillas le vas a agregar suficiente miel para que te envuelvas en la dulzura para que te envuelvas en la dulzura y vas a encender dos velas de color amarillo para que ilumines el camino que vas a abrir para traer la prosperidad a la puerta de tu casa vas a invocar vas a invocar la energía la energía de un santo de un ángel para la sanación de alguien que no le han encontrado ni la enfermedad ni la cura no le han encontrado ni la enfermedad ni la cura en la parte de tu salud en la parte de tu salud espadas la luna piscis tú estás durmiendo bien tú estás durmiendo bien qué te está pasando por qué te acuestas tan tarde te estás acostando muy tarde necesitas oxigenar tu cerebro hay algo que estás haciendo que el oxígeno no está llegando bien a la cabeza dice el oxígeno no está llegando bien a la cabeza hay algo que estás haciendo que propicia un desgaste mental a veces se te olvidan las cosas a veces no no resuelves las cosas bastos la luna espadas necesitas como que ayudarte porque en la parte de tu salud hay una desoxigenación en el cerebro tú tú fumas tú tomas en la parte económica en la parte económica se te aproximan muchos gastos pero son gastos porque te van a dar te van a dar como se llama disfrute vas a gastar cosas porque disfrutas una cartera unos zapatos bueno porque tengo que estar a la moda tengo que vestir elegante tengo que vestirme mejor que mis amigas tengo que estar mejor que mis panas que mis amigos mi reloj tú sabes de oro diamante porque soy el papá de los helados en la parte económica la riqueza que te viene del cielo la riqueza que te dan los santos los espíritus te la quitan tú tienes que mantener un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido tú tienes que tener una bóveda espiritual para que tú le rindas tributo a tus ancestros porque aunque tú no lo creas lo que el santo te da el muerto te lo quita si tú dejas de atender a tu cuadro espiritual ¿de dónde crees tú que viene la suerte del dinero? ¿de dónde? de los espíritus y sobre todo de tu ángel de tu ángel de la guarda ¿de dónde más? de tus ancestros ¿tú crees que el ancestro de fulano de tal que no te conoce te va a ayudar? ¿tú crees que el ancestro de fulano de tal que vive en tal lado te va a ayudar? porque no lo conoces los espíritus buscan luz los espíritus necesitan luz y tú vas a hacer vas a hacer un milagro en tu vida que por cosas de la vida vas a soñar con alguien que no conoces y ese alguien que no conoces vas a soñar una vez y te va a pedir que tú le pongas una vela y usted le va a poner una vela y al segundo tercer día cuarto día al sexto día vas a soñar otra vez con ese espíritu y te va a decir cuatro números el cero el tres el cero y el cinco vas al lugar ay mira ahí está el ticket dámelo y a la semana siguiente no te van a llamar Lupe te van a decir Doña Lupe no te van a decir Frank te van a decir Don Frank ¿sabes por qué? porque el regalo que te viene del dinero viene por la parte de los espíritus y te lo voy a decir sin que sin que sin que lo veas de una manera diferente tus ancestros son tus protectores tus ancestros son los que te dan todo esa manera de inculcarte no que pide al espíritu de fulano al espíritu de fulano aquí no va eso aquí no va eso claro hay algunos dogmas filosóficos religiosos que le piden al padrino del padrino del padrino del padrino del padrino del padrino que falleció hace 400 años atrás que no conociste ¿me explico? entonces aquí pídale a sus ancestros primero sus ancestros primero Dios sobre todas las cosas luego tus ancestros en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo yo creo que el día que tú tomes tu empleo con seriedad con disciplina y te enfoques a lo que quieres vas a tener éxito el día que tú tomes tu empleo tu negocio tu proyecto con seriedad vas a tener éxito vas a tener éxito si usted no valora no le presta atención a esta situación está perdido en el trabajo el empleo si tú no valoras tu puesto alguien va a venir por tu puesto alguien va a venir por tu puesto tal vez tú quieres trabajar solo sola y va a suceder un milagro en que tú misma vas a montar tu empresa tú mismo vas a montar tu empresa Elizabeth el cuadro guía espiritual es una cosa y los ancestros son otra cosa tu cuadro guía espiritual abarca los espíritus tus ancestros y los ángeles y seres de luz tus ancestros es tu linaje espiritual en el amor en el amor reafirma las intenciones que tú tienes con tu pareja porque una cosa tú vas por aquí tu pareja va por aquí y nos unimos nada más cuando vamos al cuarto entonces aquí dice si el matrimonio es la unión de dos personas el matrimonio es la unión de dos personas que se aman el matrimonio es la unión legal de dos personas que se aman ok ahora según palabras más profundas que no son las mías y son conocidas dice la razón la razón de los seres humanos es el amor y la multiplicación esa es la razón entonces copas el amor mantén tu llama del amor vivo mantén la llama del amor viva para que el amor florezca para que el amor crezca aquí la relación un hijo que llega el nacimiento de un bebé tú aquí vas a reafirmar tu compromiso con tu pareja y harás todo lo malamente posible para consolidar tu pareja para consolidar tu familia para consolidar tu hogar soltero este día hoy 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 necesitas compartir más con tu familia alguien está buscando la manera de que tú logres ese cambio de vida que quieres y hay una persona que te quiere separar de alguien porque esa persona no te ama no te quiere hay una persona que se va de viaje y te enteras de que algo algo no ha terminado hay un ciclo que quedó abierto tú te vas a mudar a un lugar que nunca pensaste que podías llegar a ese lugar vas a ganar una bendición porque tú ayudaste o vas a ayudar a una persona de la calle cuidado con una molestia una discusión con alguien y se te suba o se te baje la tensión evita conflictos mantén el equilibrio emocional tú le vas a exigir respeto te vas a dar el valor que te mereces tú vas a hacer una llamada telefónica a una persona que tiene mucho poder y necesita la colaboración de ella o de él para saldar una deuda para terminar con una deuda alguien se va a interponer entre tú y tu familia veo que hay una persona hay una persona que va a comprometerse contigo te veo un viaje vas a recibir un dinero vas a hacer una negociación veo que tú te vas a envolver en un negocio productivo hay una gran noticia que te va a alegrar el alma el corazón porque gracias a esta noticia vas a alcanzar el puesto el nivel profesional que tanto quieras en tu vida hay una conexión con el más allá divorciado divorciada una persona se mete en el medio de tu camino esa meta que tú tienes en tu mente tú la vas a cumplir tú vas a abrir tu negocio tú vas a tener la persona de tus sueños pero lucha por ella por él veo que te mudas te van a aprobar esa visa rézalo conmigo me van a aprobar la visa dilo 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 me van a aprobar la visa me van a aprobar la ciudadanía me van a aprobar la residencia dilo también dice que tú vas a hacer un viaje a reencontrarte con la familia que tenías tiempo que no veías pronto te reencuentras con tus seres amados pronto te reúnes con tus seres amados veo que aquí tú te vas a envolver en un negocio productivo una gran noticia te va a alegrar el alma te va a alegrar el corazón hay una suerte que está contigo en este momento y vas a poner muchas cosas en orden no permitas que nadie te pise veo que una discusión con alguien porque esta persona quiere obligarte a que tú hagas algo que tú no quieres vas a empezar tu propio emprendimiento divorciado divorciada de la noche a la mañana te va a llegar una gran cantidad de dinero que no vas a saber qué hacer con ello vas a tener un hecho curioso en una iglesia de la noche a la mañana sentirás un profundo agradecimiento con el Padre Todopoderoso hay una persona que va a buscar la manera de meterte en un negocio no hagas algo de lo que mañana puedas arrepentirte siempre agradecido y bendecido siempre agradecido y bendecido te lo decreto por la ley magnánima del universo inscríbete en el curso de numerología y de tarot inscríbete en el curso de numerología y de tarot esto te va a cambiar la vida esto te va a cambiar la vida entonces esto te va a mejorar la vida y por otro lado y por otro lado vengo con un gran proyecto no quiero decir nada todavía es algo revelador algo grandioso que va a a cambiar muchos espectros de mi vida todo lo que yo he hecho durante todo lo que yo he hecho durante 38 años de mi vida durante 48 años de mi vida va a estar en un lugar maravilloso y especial que tengan un día maravilloso mañana vamos a hacer super chat super stickers aquellas personas que quieran recibir consultas ayudas espirituales te consultas los invito para que honren nuestro canal caramba denle una ayudadita al canal denle una ayudadita no sean no sean no como se dice oye por favor suelta la mano ayúdanos 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 voy a hacer super chat super sticker mañana y vamos a hacer consultas voy a dar apertura a la membresía de nuestro canal para que participen en vivo oro, diamante y platino para que aparezcan en vivo para consultas en vivo ayer hice la última consulta que hice ayer en la noche yo me recuerdo que estaba hablando de un diseño de un dibujo de una casa de una casa y yo le decía a la persona mira veo una casa y no pero yo vivo y yo yo sabía que estaba estaba viviendo en una en una casa grande y yo muestro la casa pero yo no sabía ni quién era la persona porque aquí me escriben mucha gente y le digo mira veo esta casa veo este árbol veo este carro veo una camioneta veo un carro como una camioneta entonces me dice la persona me dice si tengo una camioneta grande no me acuerdo qué color era veo una carretera bueno yo vivo en un apartamento usted vive en Nueva York usted vive en Nueva York la señora me escribió si vivo en Nueva York una cosa que en ese momento tenía yo el wifi estaba bien estaba bien conectado con la antena el wifi y mañana voy a tener el wifi así así que quiere participar en el super chat super sticker te invito para que colaboren con el canal ayuden a nuestro canal y para que puedan participar mañana mañana son si tú por ejemplo le das una ayuda grande al canal entonces yo tengo que tomarte aparte ¿me explico? es la regla y si son ayudas donaciones amorosas igual vamos a darle una carta dos cartas tres cartas todo va a depender del apoyo que usted le den al canal mañana super sticker y super chat que Dios me lo bendiga muchas gracias que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga y